¡Ey! ¡Qué bonito perrito! ¡Quítate, pelón! ¿Bobby? ¿Bobby Larios, el actor? Sí, ¿cómo estás? Pues, la verdad, un poco deprimido porque se me está cayendo mucho el cabello y las mujeres ya no me pelan. No te preocupes porque, mira, a veces nosotros los hombres pensamos que solamente se nos cae el cabello. Estamos equivocados porque también las mujeres sufren de la pérdida de cabello. Pero yo tengo una solución, una gran solución. LA Center for Hair Resurrection tiene la solución para ti y para todas las mujeres. Y si llamas ahora, solamente vas a pagar un dólar por cabello y te van a obsequiar dos mil cabellos gratis. Tienes que acoger el teléfono, marcar a este número, al 310-202-777 o visita nuestra página de internet www.lacenteronline.com Muchísimas gracias, Bobby. Bobby Larios, tu amigo de siempre, te da ese gran consejo. Gracias. Gracias. Gracias.